Hola a todos, especial minecraft, vamos a por, dímelo mi vida, hola a todos, vamos a por el wither, el wither, exacto, porque, porque vamos a hacer que el huevo este en su sitio Vamos a hacer un, un eso de, ¿cómo se llama? Un, la de la luz esa, ¿cómo se llama? Un beacon, eso, un beacon Vamos a ver, ¿qué hora es? La de 8.58, venga, tenemos media hora para hacer todo esto, mmm, ¿qué hemos dicho en el directo que vamos? Ah, sí, no vamos a hacer diversity hoy porque se nos ha hecho eterno Ah, antes estaba aquí un, un zombi y estaban dándole unos, unas hostias a la puerta Estaba pum, 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 que se va a jamar ¿Qué haces, lojo? Si le doy yo no le des tú también ¿Qué haces, loja, ja, ja, ten? Madre mía, el ratón este me va a llevar por el camino de la amargura, tío Y el mío, el tuyo, o sea Es que me gira un poquito y se mueve 200 kilómetros Yo tengo que girarlo un montón para que se gire él Yo estoy acostumbrado al mío 26 frames tanto, 26 frames, ¿en serio? Con este pedazo de ordenador, me cachis en la mar Pues eso, vamos a ir por el Wither Matarlo, hacer el beacon Y ponerlo aquí Pondremos el huevo y el beacon Huevo y el beacon Huevo y beacon Huevo, beacon Todo esto habrá que quitar, habrá que cambiarlo Porque no es la iglesia del huevo Sino el huevo Si no tiene huevo, tío, y ese creeper ahí santo Es que tiene que ver el huevo Vale, pues venga, vamos, mi vida A ver, cositas, ¿qué cositas? ¿Qué necesitamos para llevarnos? Necesitamos hacer pociones Yo te digo lo que tienes que poner Vengo, ¿qué pociones? A ver, vamos a hacer pociones Ups, hacen falta botellas, ¿eh? Tenemos dos solo Mira, hay una poción de fuerza Vale, esta nos vale Estupendo Pero claro, nos hace falta ¿Cómo se hacían los plastos? ¿Quieres que te haga más? Sí, mi vida, haz, haz Haz algo, así te mueves ¿Y cómo se hacía? A ver si llegó Toma ¿Con cristal? ¿Y cómo se pone el cristal? Como un cubo Ay Como un cubo aquí En la mesa de crafteo Venga, aquí quiero matar a ese ¿Como un cubo? Un malvado bicho Como un cubo Ah, la coliga ¿Tú cómo harías un cubo de cristal? ¿Sabéis lo que está haciendo? Os voy a enseñar lo que está haciendo Ha pillado el cristal Y ha empezado a hacer así Voy a hacer un cubo Claro Ajá ¿Cómo haces tú un cubo de... Ah, vale O sea, en V Claro Ah Claro, chiquilla Pues yo pensaba cubo como figura geométrica Ah, claro Los cubos de... Entonces te hubiese dicho un triángulo invertido Tengo tres Tres ¿Tres más? A ver Espera, sí, sí Necesito más porque aquí creo que solo hay dos Hostia, aquí da unos lagazos Seis Hay dos Sí, necesito Vale, seis Tráelos, tráelos, tráelos Tráelos, mujer Tráelos, tráelos Tenías que haberme dicho en forma de V No en forma de cubo Ah, es verdad Es verdad Es verdad Es que lo tengo que decir yo todo Venga, mételo ahí en el stock Por fin Vamos Ocho Un minuto, cuatro, cinco, seis Cinco y seis Vale Vamos a pillar esto Vamos a poner aquí tres frasquitos Primero verruga del infernal Luego, ¿qué era mi vida? Eh, ¿para cuál? La de fuerza primero ¿Fuerza dos? Sí Verruga Eh, barra de blaze Ah, barra, barra, vale Vale, vale Y polvo de brillante Y polvo de restón Vale Ay, de restón De piedra luminosa Vale Eh, vale La barrita La barrita La barrita La barrita La barrita va a ser que no Barra blaze pone No será Espérate No será lo que es esto El polvo El polvo Voy a probar Es que pone polvo brillante Pero Espérate A ver, ¿qué hace esto? ¿Qué haces, humana? Voy a guardar esta Ahí A ver, ¿qué hace esto? Si no Hmm, me enfadaré Tenemos que hacernos una casa a primo Sí, eso ya más adelante ¿Se lo haremos con la piedra esa que cogimos ayer? Sí, eh, la verde Está chulísima Ah, pasión de fuerza Perfecto Y ahora esto, ¿no? Se supone que es el modificador Para darle Que dure ocho minutos Primo ¿Qué te pasa, tío? Está enfadado Déjalo Madre mía Venga Y luego quiero hacer Mi amor Quiero hacer protección ignífuga O protección contra el fuego Hmm Resistencia al fuego Pero pone Hay varias Está la revertida Revertida Ah, bueno, pues lo mismo Vale, necesitas una verruga bisal Sí Y crema de magma Y crema de magma Solo tenemos una, ¿sabes? Pues ya sabes Ups Ups ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué oigo pasos? ¿Qué quieres, niña? ¿Quieres que te dé un regalito? Ven, niña Ven, tengo helados ¿Por qué me escribes eso? Porque estás con tintas Vale, guachit Ya tengo tres de estas Ahora necesito Agua fresquita Y la verruguita Luego el magma cream Venga Y luego nos vamos a ir bajo tierra Para montar Ay, necesito las cabezas, tío Que me ha costado la vida Encontrar esa última cabeza ¿Y cómo se llega ahí? Mira cómo me he dejado la espada Solo de matar a Withers Se me va a romper ¿Cómo se qué? ¿Cómo se llega ahí? ¿Cómo se llega a dónde? Va a matar al Withers ¿Dónde está? El Withers ¿Dónde lo encontramos? Está escondido Bueno, vale No me digan nada, ¿eh? Está escondido En En el Está escondido En el portal De la redstone infinita ¿Sabes? Vale Vale A ver, si no se te pregunto Cuerpo ignifugo Tres De lujo Y ahora le ponemos El resto, ¿no? Para que dure ocho minutos Guachi ¿Sabes por qué? Porque el Withers El cabronazo Cuando explota Como nos vamos a ir Bajo tierra por él ¿Qué pasa? Que Como va a romper las paredes Y eso Pues es posible que Es posible que ¿O que me quieres dar, hijo mío? Que yo no he sido Ahora ha sido un ejelero Que no ha sido Si te he visto la pantalla Me he visto la pantalla Si me gusta Si me gusta Si me gusta Si me gusta Vale, pues yo creo que ya Vamos a dejar esto aquí Porque sirve para hacer las Las pociones Y eso ¿Qué más vamos a llevarnos? Y esto me llevo Esto me llevo Nada, mi vida Que estés protegida Ahora te tomas las pociones Bueno, ahora no Ahora vamos a Voy a pillar Voy a pillar lo que necesitamos ya Uy Aquí tenemos una poción, ¿no? Uy Qué fuerza tiene esto Una poción ignifuga Ya tenemos hecha una Pues llévatela, llévatela Así tenemos dos cada uno Aunque no hará falta Lo vamos a matar mucho antes Porque ese tío a mí Ese tío a mí no me da ningún miedo Ni uno ¿Y cómo se le mata? ¿Con la espadita? ¿Con la espadita? Claro, a leche ¿Cómo lo quieres matar a escupitajo? Pues no Me estás juntando Toma, anda Toma, anda Toma eso para ti Y tómate Y esas dos las llevas Por si acaso también Venga ¿Dónde vas? Apuntando No, apunto Es que te doy un flechazo Mira a ti Ahí se pone a apuntarme La loca Vale, tienes dos ignifugas Y una de fuerza ¿Cierto? No, tengo dos de fuerza Y dos ignifugas Vale, sí Correcto Correcto Que como eres un poquito más Tontis Te doy dos de De las otras ¿A qué te doy? Rubia Relaja la raja Deja de apuntarme con el arco Que te doy candela Que te meto en tu cerebro Te meto en tu cerebro Niña Tu cerebro Nano, que estoy muy loco Mira, al suelo te disparo Al suelo te disparo Nano Que estoy muy loco Mira, aquí entre ceja y ceja Te voy a dar Me vas a dar en el pene Toma Y yo no tengo frío Míralo Dice Deja de hablar mi idiota Vamos a ver a los animalitos Emilio Vamos a ver Venga va, Emilio Joder Se hace mucho que nada Madre mía Me va a quedar ahora el nuevo, macho ¿Por qué? ¿Va mal? Emilio Mira cómo se pone de contento Al ver ¿Qué hace el chiquitín? El caso es que cuando yo se lo digo No se lo cree Ay Hola, chiquitín Hola, Emilio ¿Qué haces, tío? ¿Estás contento con tu casco? Uy, qué enfadado, por favor Es increíble lo enfadadito que está Emilio Míralo Y tu piedra Cada día te gusta más tu piedra Es su juguete fa... Mira, mira Mira cómo le encanta Cómo la enseña Y se pone a bailar Muy bien, Emilio Muy bien Mañana vendré a ver Cómo te han ido las notas Como hayas suspendido algo Te quito la piedra, ¿eh? No, no te quito la piedra Que me da pena Estudia lo que quieras Eh, porque son al móvil Ah, vale Aquí tenemos a los perretes ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Tuts Eh, relaja la roja A ver, todo esto ¿Cómo estáis, colegas? ¿Cómo estáis? Mira los perretes Qué listos son Vamos allá A ver quién entra aquí Uy, aquí no entramos A ver quién entra aquí Estando todo esto desquiciado ¿Por qué se nos van a matar? O sea, los van a escapar Mira, mira cómo miran Tenemos que ponerle en etiqueta Al psicópata, ¿no? Hola Sí, hay que ponerle al psicópata ¿Y aquí quién está? Aquí quién está El primer animalito que tuvimos Oye, ¿por qué me falta uno? No, está aquí Ah, vale, vale, vale Mira, mira Ya se está más dado Oye, que a veces ¿Qué más nos faltan Por visitar? A Primo, que está ahí dentro Y a las Gatis A las Gatis A los Jacos Y a las Jacas A los Burricos Hola Burrico La Desquiciado La Desquiciado Y por aquí se va Mira Mira qué guapas Mira, mira Saul Mira, Lee Tenemos que hacer una 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 sombra Pero Que se llame ¿Cómo era? Shadow Eso, Shadow Y esto estará lleno ya, ¿no? Esto estará Madre mía, esto hay que limpiarlo ya Vale, princesa, yo creo que ya nos vamos, ¿eh? Vamos por el Whisder Ah, pues mira, vamos a la mina Y aprovechamos esa bajada, si no tenemos que bajar hasta Pero escúchame Hay que llevarse ojos de Ender O algo raro Tú piensas que podemos morir Con lo cual, ese pollito lleva ahí Décadas, y me da una pena Mira, que lo voy a salvar, tío Que me cago en todo Pobrecito, ¿eh? Coño, anda que he podido quitar otro Mira, bichín, como nos mira desde ahí ¿Y qué hacéis, humano? Estás más locos que yo Uy, ¿dónde está? Ya no veo al pollo Sí, está ahí atrás Ah, vale, vale Venga, venga, que tú puedes Venga Venga Venga, campeón Que te venga a salvar Que llevas ahí toda la vida Pobrecito Tira para adelante No te vayas a caer, ¿eh? Aunque si se caen vuelan, ¿sabes? Vaya No me asustes Venga Se libre como el viento Venga 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 Formar una familia Pon muchos huevos Y que no te cocinen Vale, princesita Pues entonces vamos para abajo Mira, ahora te sigue ¿Dónde está? Ah, ahí arriba Venga, sé feliz Sé feliz Sé feliz con la pollita A la pollita Dice Mira esos Mira qué guarros ¿Qué hacéis tú? ¿Qué hacéis tú? ¿Tan bien vestido para el día de hoy, hombre? Hombre, venga Venís a ver cómo matamos el Wither Pues no podéis Venga Que me habéis disparado Vale, princesita Eh... Vamos allá ¿Tú te querés? Para coger un hueso O sea Tengo cuatro Y así cojo flechitas Vamos a... O sea, más o menos A piedra base Que no se puede romper Madre mía ¿Cómo está esto? ¿Estás equivocado? Un mano de piedra base No, piedra base está ahí Mío Sí, pero digo Que te has equivocado de sitio Voy a hacer Un caminito Vamos Como se ve ¿Nos venga la lava encima? Por... De ahí la poción Ni fuga, mi vida Ah, vale, vale Venga Vamos a hacer Pues yo no cojo Yo pico ni nada No pasa nada Yo me ocupo de todo Ya soy yo Que trabaja en esta casa Hombre Como tú eres el que he grabado hoy A ver Pues claro Vamos a dejar una salidita por aquí Cuidado por si sale lava, eh Mi vida ¿Que me tomo la poción o no? Todavía no Pero por si sale Porque por aquí Como por allí ahí Voy a cavar un poquito hacia allí Además porque es que este Este pinche pendejo Cuando En cuanto lo Lo invocamos Explota Hay una explosión Hace mucho daño Con lo cual Puede abrir paredes Y puede salir lava ¿De acuerdo? Entonces voy a Abrir esto un poquito más Porque no Y en cuanto ese guarro salga Nos vamos a poner a darle de leche En mi vida ¿Pero explota muy rápido o...? Mira, a la izquierda Oigo lava, ¿sabes? Mira, hay reston Es que tengo toque de seda Bueno, es igual Luego lo picamos en casa Joder, hierro Bueno, si tenemos de todo Hay guillo aquí minando, hombre Venga Ya te encuentras diamante ¿Te imaginas? Pues el pico con fortuna Lo tengo en casa Bueno, no dijimos Que perdiste todas tus cositas, ¿eh? Sí Que te has tenido que hacer La mitad de las cosas nuevas Al final no encontramos Chicos Todas las cositas No, algunas las cogiste tú Muy pocas Y ya le daba camisita Madre mía Cómo os habéis puesto En los comentarios Camisitas de Alexa Es de Alexa Es de Alexa ¡Humanos estúpidos! ¡Os mataré! Bueno, a ver Que yo voy a empezar aquí Ya a ir pa'lante Necesito tres de altura No, cuatro de altura, ¿no? Porque son dos Dos sombras Dos tierras de almas De estas ¿Cómo que dos sombras? Me he equivocado Vale, a ver No me convence No me convence Hay que avanzar más Ya verás tú Cuando tengamos el beacon Mi vida Lo fácil que va a ser Picar por aquí cerca Vamos a hacer el chung de slime Pero a la velocidad de la luz ¿Por qué? Porque le pondremos jaste Y con el jaste Pues claro Picaremos súper, súper, súper rápido Qué bien picas, Caíta Mira, lloro Ya aprendí en las mejores escuelas Lo que pasa es que por aquí No oigo ya Lava ¿Sabes? Me mola Bueno, mi vida Vamos a prepararnos Que ya le voy a soltar aquí A la bestia Venga Yo me preparo con el arco Con el arco Muy bien ¿Tú le atacas de lejos? Mierda Ahora digo de nuevo Lava Y a lo mejor así No me da ¿Sabes? La explosión esa Si no estoy muy cerca ¿Qué hago? Lo planto aquí Espérate ¿Pero me tomo la poción o algo? Espera, espera Cuando yo te diga ¿Pero cuál me tomo primero? ¿La ignifuga o la Fuercia? Da igual Las dos La Fuercia Y la ignifuga Vale Voy a ir un poquito más para allá Que me da miedo, tío Que este guarro Pega un petardazo interesante, ¿eh? Mi cachi Mi cachi Se la más saladita Como me dice mi buen amigo Alex el capo Supongo que habrá más, claro Mira, yo lo pongo aquí Que sea lo que Dios quiera Mira Aquí no puedo ver Si es que ya está la piedra base Es que para abajo Claro, ya no puedo ver Este guarro vuela, ¿vale? Mi vida ¿Qué dices? Sí, sí Mimi ¿Me tomo ya las pociones? Espera Pesadilla Pero antes de embajarlo, ¿eh? Que sí Pues sabes que yo soy muy lenta Y a la derecha también, oigo Va a caer lava por todos lados Menos mal que tenemos la poción ignifuga Bueno, vamos para allá Una, dos Serían ¿Qué? ¿Son dos y una a cada lado? Es que no me acuerdo, tío Bueno, probamos Es que no me acuerdo Vamos a poner aquí Venga Una, dos Una aquí O eran tres Eran tres, ¿verdad? Es que no me acuerdo Bueno Que sea lo que Dios quiera Ya está Pero espérate Voy a tomarme esto Venga Vale, guachi Venga, y púscalo Pues no Me da miedo Tengo miedo No pasa nada Yo lo arreglo Voy a arreglar un carajo Vale, pues es más grande el bicho Ay, 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 ay Ay, ay, ay No te quemes, cabeza Menos mal Menos mal que tengo Pues mira Pues mira, mal sitio ¿Por qué? Mala suerte, tío A ver si Mira, lo voy a explotar aquí A ver si hay suerte Por otro lado Tengo que hacer esto Un poco más grande Venga, ahora sí, gordi A ver, voy a intentarlo ahora Joder Me parezco a veces más No Venga Es así, pues Uy, perdón Tú estás loca perdida Pero has cogido la flechita Así que Coño, corre mi vida Corre, mi amor Que va a explotar Que va a explotar Pues no Venga, ahora Cuando se le llene la vida Catapum A por él A por él A por él Desgraciado Ay, mi hijo Mira, no le queda nada No le queda nada No le queda nada No A parte a la cuncha Mira Toma Mi amor Bien Estrella del inframundo Menuda caca de bicho No nos ha costado nada Tío No nos ha costado Me han sobrado Y minutos y todo Lo habéis Mira Ay, mía Nos ha sobrado aquí tiempo Colega Madre mía No te miedo de bicho Tú y cuánto más cómodo tú Anda, anda, muérete Bicho Vámonos para arriba Así está aquí viendo Bicho Me estoy gritando Mis flechitas Lo has hecho genial Mi vida Chis 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 Me voy solito Me voy solito Hostia, cómo se hacía el bicho Cristal, diamante, obsidiana ¿No? ¿Tenemos obsidiana, princesa? ¿Obsidiana? Sí, ¿no? Eso es pero Sí Eso es pero, güey ¿A que voy al agua? Vea Dicho y hecho, macho Dicho y hecho, macho A comer Papi, yo pensaba que era más chungo el Wither Que va, somos dos Con fuerza Con cuerpo ignífugo Ese tío no nos ha podido hacer nada Ese tío es un mariquita, hombre Primo Hemos matado al Wither Uy, coño Echate pa' allá Primo Prohibido Vale Vamos a preparar el huevo ¿Tenemos obsidiana? Otra vez, que no lo sé Sí, tenemos El cristal y el diamante Creo que era con dos diamantes Es que no me acuerdo Muchacho Me lo llevo tan A ver ¿Qué más cosas se necesitamos? Entonces ahora te pego y no te quemo Bueno, te quemo pero no te hago nada No A ver ¿Por qué eres tan malo? Para probar Es de su eficiencia Cristal, tío ¿Dónde está? Para, mujer Ahora lo veo todo borroso He perdido la vista, tío No veo una mierda Vamos a ver Aquí al Aquí ¿Cómo era? ¿Era obsidiana? Tantas opciones Ah, no No hacía falta Así Adoremos al faro Ya tenemos un bicón ¿Sí? ¿Ya es eso? ¿Sola? ¿Cómo es la? Yo no sé por qué tenía en mi cabeza ¿Pero qué te ha dado el Wither? ¿El Wither? ¿La estrella del inframundo? Ay, es que no la he visto Es que no la he visto Mi amor La estrella del inframundo Hostia, lleno de mierda en un momento ¿Eh? Vamos a ver Ay, hierro no Esto va por aquí Perdón chicos Que tenga que ordenar Pero es que quiero hacerlo todo muy bien Pero ahí tenemos que llevarnos también al huevo Con una Sí, con un pistón Tenemos Sí, sí Y con una palanca Palanca tenemos Aquí, míralo Palanca ya está Y el oro Vamos a guardarlo Y... Mi arquito La poción ¡Ah! Voy a meter aquí con las cosas encantadas Muy bien Esto, bueno, deja que va Ya estoy desordenando Y no me mola, ¿sabes? Vale Princesita Eh... Debemos de tener Porque... Ah, mi amor Ya está Ya tengo todo lo preparado Ahora vamos a... Espera, primero vamos a... ¿Qué hacemos primero? ¿Llevamos el huevo Cuando esté el beacon preparado? ¿O preparamos el beacon primero? No, no, no Llevamos el huevo ahora, tío Venga, vamos para arriba Venga, como tengo pico de diamante No perdemos esto Huevo sagrado Te vamos a llevar a un lugar mejor Donde te mereces Donde Alexa no puede hacerte Cosas con la espada Y te hemos... He tenido que poner esta mampara protectora Huevo sagrado Protégenos a todos tus suscriptores Ahora, ¿cómo le ves tú? Sin querer Adoremos al huevo Mira como le evitan Si, le tengo que dar, hija Uy Hay que buscarlo Corre Búscalo ¿Dónde está huevo? Está encima de la casa Huevo 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 No le podías haber retao Aquí está Que sale Sale esto aleatorio Mi vida No, no, no Yo no tengo la culpa Mujer A ver Se lo pongo aquí mirando para acá Perfecto Ahora me pongo esto aquí Palacazo Para mí Huevo No me asustes El huevo sagrado está en mi mano Quiero verme Adoremos al huevo Estoy en trance ¿What? Me he visto las bravas Mira ¿Qué haces, Tontín? Hacer una captura de pantalla Vámonos Eh, los ojos Ya lo recogerá la que limpia No me va bien el juego Tengo que arreglarte esto A la iglesia Vale, mi amor Ahora toca decidir El huevo aquí Y el picón aquí Claro Así lo habíamos dicho, ¿no? ¿Lo habíamos dicho eso? Vale, el huevo aquí Huevo, te gusta tu nueva morada Huevo Mira, mira que maravilla Mira, te doy un trozo de sandía Ah, no, pero que aquí le puedo dar Que no le des, que no le des mujer Sandía al huevo Y estos de oro Que se le diría Pues también le tenemos que hacer Una mampara protectora Por si acaso Ahora vamos a poner el faro aquí Me voy a por oro Vamos Necesito bloques de oro Que los conseguimos ayer En el En el templo submarino ¿Te acuerdas? Sí, pero para aquí Son bloques de oro Eh, para hacer la pirámide Mujer Vale, vale ¿Cuántos tenemos? Ah, ocho Qué poco Un poquito más Porque el huevo se merece oro, colega ¡Oro! ¿Cuántos puedo sacar de aquí? No me va a llegar Veintinueve Veintinueve Qué poquito oro Macho Bueno Algo haremos, va Y si no Si no me llevo hierro Si hace falta ampliar un poco Porque el hierro tenemos para parar un tren Vamos para allá A ver ¿A qué hora hemos empezado a grabar? Hemos grabado a las ocho Has dicho a las nueve ¿Sí? Sí O a las ocho y media No, a las nueve Vale, a ver Sería Este va afuera 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 Joder Este va afuera Vale Y este obviamente va afuera Vale, así ya tendríamos lo que sería Este también va afuera La primera base ¿Y lo otro es qué? Esto va a quedar mal Claro Vale, no pasa nada Pues mira Esto sería A ver Esto 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 formaría la primera pirámide ¿Pero qué dices? ¿Hijo no? Tenías que haberlo hecho más alto Si querías hacer más pirámide No me la pilla por esto Estás tantín Estás tantín Pero si también es bloque de oro Uy, se ha caído Vete a por el Vete Mi vida, vete a por el La pala Eso Pero ponlo bien Y pon la palanquita de atrás Si quieres O ahí Vale ¿Tienes el huevecillo? Sí ¿El huevecillo? Vamos a ver ¿Tú por qué me engañas? Ya no te acuerdas No Lo has roto Ahora, tío Tiene que estar a nivel ¿Qué me estás contando? ¡Oh, cómo mola! ¿Qué me estás contando? Y entonces no podemos hacer altar Bueno, lo ponemos ahí Y ya está No, déjalo ahí ¿Qué haces? ¿Por qué lo quitas? Estoy pensando, mujer Pero déjalo así Que no pasa nada Ponemos el huevo en el suelo Y ya está ¿En el suelo? ¿Cómo va a estar el huevo en el suelo? Tío, ¿cómo va a estar el huevo en el suelo? ¿Y entonces aquí ¿Por qué no funciona? No entiendo ¿Y por qué con el dos no va? Pon el huevecillo ahí va Así queda bien también Adoremos al huevo ¿Qué quieres que te dé? ¿Qué quieres que te dé? Para que me des prisa ¿Qué quieres? Yo te ofrezco Yo te ofrezco Ah, cómo mola, ¿no? Ese Te ofrezco oro Te ofrezco todo mi oro Te ofrezco todo mi oro Ay, no me lo coges ¿Para qué no me lo coges? Eh, regeneración No, quiero prisa Solo prisa, ¿verdad? Y tenemos prisa Quiero probar prisa Quiero probar prisa Quiero probar prisa A ver, a ver, aquí mismo Vaya mierda No me gusta Pero es muy poquito, ¿no? Un poco tiempo Es que, no, es que también es que es el primer nivel Tío, cómo mola Cómo mola, por favor Poder secundario Prisa 2 Ah, prisa 2 Tenemos prisa Prisa 2 Pero es solo el primer nivel Luego tendríamos que tener este nivel Este nivel Este nivel Y cuando tengamos todo el nivel Prisa 2 Salto elevado también le podemos dar Pero es que perderíamos prisa ¿Y cómo hacemos esos niveles? Eh, poniendo debajo El caso es que tenemos Yo creo que tenemos bastante como para hacer A ver, el primer nivel sería Este, este, este O sea, esto es esto Lo que engloba está el huevo El siguiente nivel sería Todo esto Y más lo de en medio Hostia, pues hace falta hierro, ¿eh? Eso ya lo haremos en En obras de ampliación ¿Por qué no le cambiamos el...? Vamos a mirar Ven, ven, ven Hombre, muy centrado no queda No se puede centrar La iglesia está hecha así adrede Para que hayan dos cosas ahí Dos objetos mágicos Adrede, vamos al huevo Mi amor, ven ¿Qué? Vamos a cambiar el color al rayo ¿De qué color quieres que sea? ¿El qué? El rayo del huevo sagrado Ah, pues no sé ¿Hacemos rojo? Vamos a probar el rojo y el amarillo, ¿vale? ¿Pero por qué se lo quieres cambiar? ¿Eh? ¿Por qué se lo quieres cambiar? ¿No te gusta así? Ese es el clásico Es que no me mola Es que, es que... ¡Mujer! ¡Mira cómo mola! ¡Mira cómo mola! ¡El huevo sagrado! Mira, mira, vamos a ponerle aquí ¡El huevo está meando! No, amarillo no, que es de pis A ver el rojo ¡Ay, coño, otra vez! ¡Mira, tío, cómo triunfa! ¡Adoremos al huevo! ¡Parece sangre! ¿Y si se lo ponemos moradito? Sí ¿Lo tienes morado? ¿Morao? No Tienes que hacer Hay que hacer Voy a hacerte uno Yo voy a hacer una pedazo de pirámide ¿Cuántos niveles son? Serían dos, tres, cuatro Madre mía, la de bloques que se necesitan ¿De oro? Y esto sobra ¿Sabes qué pasa? Que esto sobra porque... Claro, pero es que si no queda simétrico totalmente No, no queda simétrico, ¿no? Sí, porque esto forma parte de la pirámide Sí, sí, tiene que ser así Y además, ¿le haces un color chulo al este o qué? ¡Cómo mola, por favor! A ver, a ver, yo quiero ver cómo se ve por ahí Todos, todos Los pueblos cercanos se están flipando ¿Qué haces tú, primo? ¿Qué haces tú mirándome así? Que tengo... Que tengo el poder del huevo ¡Puta! Que tengo el poder del huevo ¡Muévete! Y me regalas tus pelotas No quiero ese número No me gusta ese número Adoremos al huevo Me da fuerzas y puntería Vamos, Legolas Coño ¿Me cachis? ¿Qué llevas tú, primo? ¿No te he dado? Una armadura Nada Estabas muy lejos Mira cómo mola morado, ¿no? ¡No asisto cómo mola! ¡Ay, me encanta! Porque es mi color preferido ¡Como mola, adoremos al huevo! ¡Hala, hay una witch! ¿Dónde? Aquí, aquí El huevo nos protege, mujer ¡Joder! ¡Que le quería dar! Adoremos al huevo Mira cómo mola el huevo El huevo está completo Ha alcanzado su forma final Me gusta morado Mira, está dándole a la luna ¡Nano! ¡Nano! ¡Nano, nino, nene! ¿Cómo flipan los zombies, eh? ¡Es que hay un clipper dentro! ¿Dentro de dónde? ¡Dentro de la iglesia sagrada! ¿Me lo estás diciendo en serio? ¡Sí! ¿Dentro? ¡Sí, dentro! ¡Dentro! ¡Míralo! 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 ¡Ven, ven, guarro! ¡Ven! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ven, guarro, ven! ¡Ven, ven! ¡No, mátalo, te que mátalo! ¿Qué haces, primo? ¡Madre mía! ¡Qué locura! ¿Ves cómo no podemos dejarlo sin vueltas? ¿Qué suena? ¡Ah! ¡Ah, un endermiter! ¡Joder, qué susto me has dado, bicho de mierda! Vale, pues... Pues vamos a dormir, mi vida Mira cómo mola Pero es que de noche está genial, eh Me vas a decir que no mola Adoremos al huevo Que ha alcanzado su forma final ¿Qué haces, hijo mío? Yo no subo escaleras Hemos conseguido el beacon Y este gato me está ayudando ¡Hala, hala! El salto que ha pegado de una silla a otra Está loca Bueno, ¿y aquí qué pondremos? ¿Aquí qué pondremos? Una cosita Ah, ¿podríamos poner una cabeza de Wither? Vamos al Nether Al Nether Buscamos otra Al Nether ¿Al Nether? Al Nether Y le ponemos... Eh, no llega O una cabeza de Creeper ¿Cómo se hace eso? Me dices que no llega hasta aquí el... Vamos a ofrecerle un diamante, va En conmemoración ¿El qué? ¿Por qué no ponemos una cabeza de Creeper? ¿Tenemos cabezas de Creeper? Pues lo hacemos, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Que yo sepa no se puede Eh, ¿por qué no me das? Voy a ir adoptando a un Creeper Tengo que estar... Hay que estar muy cerca de aquí No va a llegar al chum de... De Slimes que está allí Pero bueno, como le vamos a ampliar niveles No creo que pase nada Claro, no... Estamos muy lejos El poder secundario ¿Cómo va a molar cuando tengamos todo el nivel completo tú? Hola, gato negro Vale, mi amor Pues voy a decir adiós Ven, vamos a buscar un sitio Bien, vamos a mirar... Ven, gordi Vamos a mirar desde varias posiciones Desde la casa A ver cómo se ve desde aquí ¡Aaah! ¡Cómo mola, tío! Y ahora vamos a probar desde la... Desde la... ¡Ay, coño! Bueno, no pasa nada Ay, mía, tu ordenador a veces se le va un poco la flapilla, tío Anda, y cuando yo te lo digo no me crees Pero el caso es que ahora está en 60 frames y tiene bajones a bofe Pero suena el mismo bris ¡Mira cómo mola, tío! ¡Mira cómo mola! ¡Mira, güey! ¡Mire nomás! ¡Mola, eh, mi vida! ¡Sí! Mira, tío Está genial Está chulísimo Lo voy a dejar morado ¿Morao te mola? Sí ¡Nero está nervioso! Tenemos la cruz del huevo Y su iglesia con el huevo completo en su estado final ¡Aaah! ¡Mira, mira! Dame fuerza Desaparece el rayo Pero porque tu ordenador a veces se le va un poco la olla ¡Mira cómo mola, tío! Claro, tío, vamos a ponerle 11, va Máximos FPS sin límite 9, no Vamos a ver mínimo Ya está Aquí ya hemos ganado unos cuantos frames ¡Mira, güey! ¡Ah, pues no! ¡Mira, güey! Quedó bien hermoso Me vas a decir que no mola, ¿eh? Mola mucho El huevo, el beacon Mataremos ¿Sabes qué tenemos que hacer? ¡Ah, ya sé cómo arreglarlo tú! ¿Qué? Matamos otro Wither Conseguimos otro faro Y buscamos la manera de que sea Faro, huevo, faro ¿Qué te parece? ¿Te parece la idea? ¿Qué haces, mujer? ¿Puedo subirme? ¡Hala, me he pasado! Normal, tú tienes la puntería En el orto Ahora sí ¡Eh! ¡Se ha bogeado! ¡Me quedó un trance! ¡Se ha bogeado! ¡Ayúdame, huevo! No pasa nada Ya está Cama mala Sí, ¿eh? Se sale ¿Vocas qué quieres hacer? ¿Tienes el huevo en medio Y el otro en... A los lados? No lo sé Pero entonces tendrías que cambiar esto Porque aquí solo hay dos ¿Sabes? Ya, eso es un problema Dejalo así Que mando Estoy dentro del huevo, tío Aquí está Mira, 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 mira Estoy viajando al cielo ¡Tú lo puedes! ¡Yo que me lleno! ¡Lo puedes! Vete el riesgo de pensar inmediatamente Mira, aquí se te olvidó poner cristal Toda esta parte de atrás se falta ¿Tú crees que es un problema para mí? Mira Ha sido un método de distracción para que te vayas ¡Fuera de mi rayo mortal! ¡Cómo mola! ¡Esta cabeza! Está vomitando un rayo morado F2 Toma, captura de pantalla Nano, tete, nano Faraday Relaja la raja, ¿eh? Que el rayo me da fuerzas ¡Cómo mola el mundo que tenemos! Ya ves Cuando pongamos el mapa Y podrán jugar y venirse aquí Entre la montaña rusa Entre Para hacer carreras Vale, mi amor Pues venga Vamos a decir adiós Y tenemos que acabar un montón de cosas aún Misión cumplida Sí Misión cumplida Venga Mira aquí a la cámara Ya verás que no es fácil Ah, vale Pero no me tapes la cabeza ¿Ves? Somos hermanos y ameses Adiós, chicos Adiós 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 Adiós, chicos Os queremos A ver dónde está Lessa Ni idea, colega Mírala No, no Mira cómo tiene la pelota Es la tía Mira, mira ¿A dónde está? Adiós, humana Adiós Bueno, venga Venga, le voy a dar otra vez Voy a quitar el F1 Para que se vea Nos vea bien Adiós Pero quítate De ahí Que si no No cabo No cabo No cabo Quítate que si no No cabo Sí No puedo subir, güey Vale, así Venga, va Tú arriba, campeona Adiós, humanos Espérate Con la sandía Venga, que te encanta Yo te encontraré algún día Adiós No puedo hacer eso Adiós, humanos Adiós Nos vemos mañana, chicos Mañana Diversity Minecraft Hortos Y esas cosas Adiós Dale, bechis Bechis Que esté bonito Bye